¡Cantando la jugadora! La jugadora jugando al amor La jugadora jugando al amor Jugarse con mi corazón Me destrozaste y me marchaste Sin importarte mi profundo dolor Me destrozaste y me marchaste Sin importarte mi profundo dolor Jugadora, jugadora, jugadora Tú no existes para tu valor Pero no importa, pero no importa, algún día te van a chotear Jugadora, 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 no existe para jugador Pero no importa, pero no importa, algún día te van a chotear La jugadora jugando al amor, jugadora, jugando al amor Jugarse con mi corazón La jugadora jugando al amor, jugadora, jugando al amor Jugarse con mi corazón Me destrozaste y te marchaste, sin importarte en el profundo dolor Me destrozaste y te marchaste, sin importarte en el profundo dolor Jugadora, 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 tú naciste para jugador Pero no importa, pero no importa, algún día te van a chotear Jugadora, 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 tú naciste para jugador Pero no importa, pero no importa, algún día te van a chotear ¡Oye, Saramo! Raquel Chabaleta ¡Ay! Jugadora jugadora, 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 jugadora Tú naciste para jugador Pero no importa, pero no importa, algún día te van a chotear Jugadora, jugadora, jugadora Tú naciste para jugador Pero no importa, pero no importa, algún día te van a chotear ¡Oíme jugadora! Tú naciste para jugadora Pero no importa Algunos días me van a chotear ¡Y la jugadora del amor!